Cada día me encuentro con personas que vienen donde mí quejándose, diciéndome, Padre, no resisto, no puedo, me siento mal, me siento que soy como la vergüenza, siento que me persiguen, siento que me aturden y toda la vida y cada día encuentro gente que van quejándose, llena de dolor, perturbadas, angustiadas, que no encuentran caminos y sentir paz, tranquilidad por donde puedan realmente dirigirse y fíjese y es natural, natural que cuando usted encuentre a Dios sienta presión de los demás, natural es que cuando usted sigue a Dios con fidelidad sienta presión de los demás, presión en su familia, presión en su trabajo, presión porque usted da testimonio, presión porque usted es fiel a Dios y el enemigo que es lo que quiere, destruirlo, el enemigo quiere derrumbarlo, el enemigo quiere que usted no siga a Dios, por eso le pone presión por este lado, le persiguen por aquel lado, le levantan calumnia por este lado y usted se siente aturdido, siente que no puede seguir, siente que la vida como que le astilla en algún momento determinado y eso es natural, pero que es lo que sucede con todo esto, Dios siempre va de la mano, Dios apretó a Job, pero Dios no le quitó la vida, Dios hizo que Job sintiera realmente persecución por todo lado, hasta de su misma esposa, pero Job se mantuvo fiel, mire como indicando, si acepto de Dios las cosas buenas, también debo de aceptar las cosas malas que me llegan, como una forma de entender que las cosas malas la vemos como pruebas, la vemos como dificultades que purifican nuestro caminar y que nos ayudan a perfilar al Dios que está más allá de la oscuridad, al Dios que está más allá de los problemas, al Dios que es más grande que las dificultades, al Dios que no abandona, al Dios que siempre está, por eso te sientes a veces avergonzado y es natural, te sientes mal y es natural, pero yo quiero hoy decirte no, no te resistas a seguir, no te resistas a caminar en el camino de Dios, no te resistas a vivir la gracia de Dios, no te resistas a mantenerte siempre en el camino, dice la palabra en el Salmo 31, versículo 18, la segunda parte, que se avergüencen los malvados y bajen mudos al abismo, comunicando esos que te persiguen, que son los que aparentemente disfrutan ahora, son los que van a bajar a la geegna, son los que van a sufrir después, porque a esos que te persiguen, a esos que van contra ti, van contra de Dios, esos que se levantan contra ti, van contra de Dios y entonces a esos les espera su gran recompensa en la geegna, en el sufrimiento eterno, en el fuego eterno, así que yo te invito a animarte, te invito a seguir y te invito a mantenerte siempre con fidelidad en este caminar, que Dios te bendiga.